Ok, ¿cómo te llama? José Luis Hijo del dueño de... El dueño del Barbecue Rips Ah, en el Highway Muy bien, y estamos haciendo chicharrones, ¿no? Sí, chicharrones de puerco con manteca caliente Ajá ¿Y compras especial para hacer las chicharrones? Yo compro el cuero de puerco fresco y yo lo preparo un día antes de que se truene Con sal y... Sal y pimienta Y pimienta Ah, ok Y estas son carnitas de cerdo ¿Y preparan igual? ¿Mande? ¿Preparan igual un día antes? Es diferente Con carne fresca Con sal, pimienta Y un poco de leche Y manteca del mismo cerdo ¿De leche? Con leche, poquita leche Interesante Muy bien Muchísimas gracias De nada, gracias a ti Gracias a ti